espérate vale a ver empezamos en 3,2,1 ya estaríamos ahora ahí está muy bastados que pasamos en exud hd bienvenidos de nuevo al canal compañeros y todos agentes y ya que me está viendo ahora mismo estamos hoy con nuestro amigo alol quedé super mal no está loco se ha movido ya no se movía me troleaste en directo el día de los inocentes loco bueno estamos con nuestro amigo fesbac y nuestro amigo choricillo ya desvelado la sorpresa porque choricillo ha hablado como siempre debe desvelar las sorpresas claro siempre habla antes de tiempo loco siempre habla antes de tiempo fesbac últimamente no me está gustando tu actitud fesbac vas a tener que corregirla o de poco vamos a tener que hablar vale fesbac bueno en fin tendré que ser tan mongolo como éste hola ale no pegues al niño no pegues al niño chaval que par de pegar a un mongolo no seréis tontos no esperate siempre se me olvidó poner esto ahora uff que gusto hay que no tener los brillos en toda la cara bueno como podéis ver chicos le he puesto una máscara a mi gonzalo bueno bienvenidos a todo el mundo que esté asistiendo al direct le he puesto una máscara a gonzalo porque así está más mono así está más mono mirad que mono que está ala 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 ¿no? lol a que está guay está guapo tío me encaja perfectamente eh vale le da un poco de miedo a mi personaje se le verá ahí los ojos todo verdes tío ahí en plan de bueno en fin eh hoy chicos vamos a hacer algo muy importante eh que ni siquiera los he ido compañeros no se ni siquiera yo qué voy a hacer pero sé que hoy va a ser un día muy productivo cholicilla picar metal jajajaja que no que es broma mira tenemos aquí al mongolo del nefac que está estirado no sé por qué se le sale el pelo desgraciao no sé tío espero que es muy feo demasiado feo diría yo bueno a ver hoy tenía pensado hacer un par de cosas vale donde dejamos los huevos al final donde siempre ahi no en la nevera no 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 estan los huevos de dragon que cogimos donde los dejasteis la nevera yo diria que estaba en la nevera estas seguro ah el de dragon el mio me lo quitaron no se que pasa que me desaparecio mira el choricillo y ya empezamos no no pero esperate no no pero y el tuyo el mio esta en el dragon creo ah creo lo tiene en mi dragon creo esperate a ver ah pues no no lo tiene en mi dragon no se donde lo meti que has hecho aqui choricillo como que has hecho aqui mira mira que guapo mira que guapo ven 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 vaya mierdonazo loco que mierdon pero ven 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 esto solo le falta poner una musiquita en el ascensor la tipica no vale y te cagas vaya mierdonazo andrés ramos nos dona 10 mxn muchas gracias compañero saludito spain y estas cosas benjamín dice nexus de que club eres no se que club te refieres pero no me gusta el futbol asi que no soy de ningún club de ningun deporte ni nada de esto vaya madre mía te lo voy a decir en una sola palabra chorecillo mongolo asi de simple loco estoy aprendiendo macho estoy aprendiendo me parais mi mi creatividad macho esto que es una caja de tacones no esto ha progresao una caja de tacones pero como hace esto aqui con tol morro desgraciao vamos a ver tu hace muchos dias pero muchos muchos dias dijiste hay que hacer un mirad que es esto tiyo que es esto mira si le puedo meter un tiro asi al bicho es esto anti balas compañero victor jesus dice chori mongolo un saludo desde mexico un saludito para mexico y para mi amigo victor oye una cosa que vamos a hacer hoy que no lo puedo decir mucho porque es especial es una cosa especial es una cosa muy especial tan especial que no la se ni yo no pero hoy vamos a coger un momento de drago porque quiero enseñaros una cosita no se si me podra llevar mi dragón la verdad me puede llevar si me puede llevar vale bien se me viene el directo y esas cosas compañeros uuuh joshua martinez nos ha donado 50 mxs dice puede saludar a marlen herrera y dile que ya no estes triste y que las cosas pasaran y lara vidrio mi hermana os quiero a todos que es eso marlen no estes triste porque todo pasa al final todo pasa y por un choricillo en tu vida siempre te alegrará la mañana te alegrará la mañana marlen un besito desde barcelona por un choricante una pregunta asi random mi dragón donde esta jajajajajaj me encantan las torretas que ponen efa mirate esto mirate esto que preciosidad todas apagadas Todas apagadas, loco, no funciona ni una No funciona ni una, tío Me puso a parir, eh Nexus me puso a parir, pero por lo menos las mías están Encendidas, macho Vaya cacho de mierda seca el Nefa, eh, tío Vaya cacho de mierda seca, este sí que es un mongolo Pero de lo bueno en el Nefa, eh Por cierto, me ha afeitado un poquito Ahora me veréis como más cara de bebé Eh, sí, soy yo, chicos Sé que no me habéis reconocido porque me he arreitado la barba y esas cosas Soy yo, pero la gente que no me había reconocido Tío, hay mierdón de persona El Nefa, eh, tío, mírale Mírale que mierdón de persona, tío, eh Encima por el WhatsApp, enviándote las fotos Mira cómo se ponen las toletas Mira cómo se ponen Al menos las de churicillo están encendidas Las de churicillo, aunque están mal puestas, están mal puestas Pero están encendidas, están Compañeros, eso al menos está encendido Vaya, vaya bongo el de Pita Para hacer esto que mejor no haga nada Porque estáis gastando materiales y encima Es que me hace gracia Porque va de que sabe colocar las toletas muy bien Y luego el de gracia, preguntar O romper Vale, ahora lo miramos esto Bueno, a ver Uy, por tanto donaciones de golpe, loco Madre mía Vamos a ver donaciones Ya abrimos la caja secreta que nos han colocado aquí Nuestros pequeños vecinos Que tanto queremos desde aquí, compañeros vecinos Ya sabéis Dentro de este pechito hay un corazón Y dentro de ese corazón Estáis vosotros, compañeros Bueno, eh Eh, a ver Muriel nos dona 10 MXN Muchísimas gracias, compañero Un saludito Nesu, saludame Hoy es mi cumpleaños Alex Felicidades, compañeros Feliz en tu día Te lo cantaría Pero es muy largo Así que Por favor, te quiero felicidades Eric Krofky Nos da un solo saludos desde Polo Desde Polo No sé dónde está eso Supongo que sea No creo que sea de Polo Norte Pero bueno Y Choricillos tonto No, tonto no Mongolo No confundamos términos No confundamos técnicos Eric Eric Brox MX Nos dice saludos desde Puerto Rico Choricillo, mongolo Muchas gracias, compañero Desde Puerto Rico Un besito para ver Madre mía Jesús y Adrián Morón Sánchez Loco, de Pechito Choricillo, mongolo Jajaja ¿Cómo es, tío? Tres de tres, macho Daniel López Hola Hola, Daniel López Compañero Toxiciller, choricillo, choricillo Pene, pene Saludos desde Miami Desde Miami, loco Madre mía Tú no estarás en un lugar maravilloso Compañero Por un casual, ¿no? Eh Cayú Hola, loco Choricillo Mongolo, Facebook Tonto No, tonto no, mongolo Taya Facebook, dices, ¿sabes? Es como te llamo yo Yo te llamo Facebook También Bueno Mongolo Que leé También chori Pero eso aparte Astro Game Que esto ya Es un compañero Hace tiempo ya Que nos ve por aquí De Argentina De Argentina Un besito para Argentina Saucer Onto nos donaba 50 MXN Nexus Me encantan tus series Salúdeme Me llamo Easu Esau Esau, perdón Mira Twitter Te etiqueté en una foto que hice Esau No había escuchado nunca ese nombre Pero gracias compañero Gracias Mario 1809 Nos donan 10 MXN Muchas gracias compañero Saludos desde Fuentes Santiago Un saludito a Santiago Y el último Estefan Luna ¿Qué pasa loco? El martes fue mi cumpleaños Pueden felicitarme todos Por favor Soy de Ojo Coatepec Veracruz Loco No lo había escuchado en mi vida Pero Feliz cumpleaños Loco El chelis mongolo Soy cabronazo Oh Soy cabronazo Loco Feliz cumpleaños Compañero Estefan Luna Feliz cumpleaños Vamos a No a ver Vamos a abrir Ehm ¿Alguien tiene una espada o algo? Vamos a abrir esto No, que diablo Vamos a abrirlo con esto normal Ok, pégale, pégale Estoy ahí dándole Estoy ahí dándole Compañero Oh Loco Que te está siguiendo el dragón de Rosito ¿A quién le sigue? A mí Feshback, por favor No te pongas delante Jomío ¿Y tu dragón dónde está? Feshback Pues eso me gustaría A mí A ver ¿Qué pone aquí? A ver ¿Qué pone? Electrical Owlet Y pone Vida Soa Nos ha dado una comida ahí Sí Eh Hola Mi gente Ayer Cerca de vuestra base Tuvimos pelea Con dos dragones Y rompimos Una toma De no sé dónde Os lo repongo Y sentimos las molestias Ocasionales O al menos es majo el chaval ¿Eh? Hay que decirlo Que al menos el chaval Se le ocurra Y nos ha dado aquí Dos hamburguesas Que Cholicillo va a probar Tan alegremente ¿Verdad, Cholicillo? Pero Bueno Esto nunca puede acabar No, me las voy a quedar yo Porque parece que tienen Y dan buenos stats Bueno, en fin Ah, claro Porque dan buenos stats ¿No? Eso era malísimo Cholicillo ¿Sabes que te quiero? Pero no tanto ¿Qué broma, guapotón? Ya sabes que te quiero Incondicionalmente, Cholicillo Ya lo sabes Bueno, no sé por qué me voy a atar La guerra al juego Ah, que tengo Photoshop abierto Espérate Que lo voy a cerrar Photoshop Ahí Cerrado Compañero Estaba haciendo la miniatura Del directo Bueno, a ver Vamos a ir por aquí Porque quiero enseñaros una cosa hoy El otro día pasamos Una casa Interesante Tan interesante Que igual Me pienso si Si abrís la caja de Pandora Compañeros En directo Espérate Madre mía Espérate porque ha habido aquí Una donación bastante grande De Pablo Güell Un saludo desde México Son los mejores Que les trajo Santa de Navidades Espero Les trajera Choli su gracia No sé por qué Lo estaba pensando Te lo prometo Un saludito para Pablo Güell Compañero Lamentablemente Desconocemos el paradero De la gracia de Cholicillo Ni siquiera el mismísimo Santa Claus Podría encontrar La gracia de Cholicillo La verdad La que contase Seguro que sería de los chinos Y no tendría tanta gracia Cholicillo Anteriormente tenía gracia Nos reíamos con sus chistes Ahora Ha cambiado su vida Ya no es como era Ahora es simplemente Una persona normal Sin su gracia Claro Eh, se están pegando aquí ¿Qué pasa aquí, loco? Oye, ¿un cangrejo Ahí radiando una casa o algo ¿O qué? ¡Loco! ¿Qué está haciendo, loco? Tío, es que a ver si me van a coger o algo Esto de qué pasa aquí, tío Pues no ha contestado nadie, ¿no? ¿No? ¡Mierda! No me jodas, tío A dormir No te preocupes Tengo estimulantes Es que mira que soy mongolo O bueno Como eres tú Quizá te doy narcóticos Dame estimulantes, Cholicillo Y ponme una hoguera ahí Que no me muera, niño Me cago en la leche Me tira los estimulantes Era una trampa Todo era una trampa Me voy a comer un hamburguesa de estas Que nos ha dado el vecino Pues mira Como ese iba a ser de matar Ahí los tiene Ahí, gracias, mi amor Te quiero Ay, Dios mío Qué malito que estoy, por favor ¡Ay, qué malito que estoy! Qué malito que estoy Por mo... En un momento, loco En un momento me jodieron la vida En un momentito Bueno, a ver Después de este pequeño incidente Pisando una flor Vamos a leer más donaciones Madre mía Hoy estamos Hoy estamos que tiramos la casa por la ventana ¿No, compañeros? Voy a poderle comprar la gracia a Cholicillo ¿Sabes? ¿Sabes? Es verdad Con todo lo que le cabe aquí A Kemi nos dice Choli guapo Ja, no te creas Choli mongol ¡Uh, de pichito! ¡Loco! ¡Loco, de pichísimo! ¡Ay, Dios mío! Bueno, a ver Espérate Un momento Que estamos hoy a tope Estamos hoy a tope A ver Un saludo La Verana Zomber Dice Hola, Nexus Salúdame Me llamo Franco Y mi amigo Ramón O sea, me llamo para Ramón y Franco Eres el mejor Veo todos tus series Muchísimas gracias, compañero Yo La verdad es que agradezco mucho Las cosas que me decís Porque El día que tengo malo Ahí Mi corazóncito está triste A veces leo los comentarios y digo Si es que No puedo uno estar triste Ahí con estos comentarios No puedo uno estar triste Miras a Cholicillo y dices Bueno, podría ser peor Y luego ves Y luego ves una Yo tengo Yo Os juro por Mirad, no tengo aquí la cartera Pero os juro por mi vida Y esto Jurado ante notario Que tengo una foto de Cholicillo en mi cartera Esto es de verdad Tengo una foto Y el otro también tiene una Faceback Yo y Nefa Tenemos una foto de Cholicillo En la cartera Os lo juro por lo que Dios Lo que más queráis O sea, de verdad Yo tengo una foto de Cholicillo en la cartera Y siempre la llevo conmigo Al lado de mis pantalones Cerca de... Cómo le gusta Espera, tenemos aquí una donación Madre mía, loco ¿Visteis que salís? 100 ARS No sé cuánto es A ver, ese chico que nos ha donado ahora No sé cuánto es 100 ARS Pero pone aquí que es bastante Y muchas gracias Para el compañero Zomber Bueno, a ver Espera un momento Que tapas aquí liado Un momento Cholicillo hoy Aire O sea, es que tengo la cartera abajo Me gustaría enseñarla Pero tengo la cartera abajo Y ahora mismo me da un poco de palo bajar La verdad Sinceramente No te voy a mentir, compañero Oye, chicos Vamos a hacer una cosa importante Ya lo veréis No lo puedo decir todavía Porque se desvelaría Uy, aquí han rodeado, ¿no? Madre mía Uy, vaya boquete, loco Madre mía, compañero Hay torretas Pero estáis sin balas, ¿no? Madre mía Vaya boquetón Chaval Esto Esto Madre mía, chaval Uy, aquí hay una cartera Ahí A lo carroñero, ¿sabes? A lo carroñero Viendo ahí Lo que se han dejado los demás ¿Sabes? Que ratillas que somos Somos las ratillas, eh A ver los morteros Bueno A ver Una vez para Toxic Killer No sé quién es más mongolos Rostito de Chori Álvaro Camayo Saludos desde Perú Subirás el DLC del 2018 El DLC del 2018 No sé muy bien a qué se refiere Eh, compañero Pero Supongo que si es de Ark Sí Me imagino Death Note Nos dice Nos dice Que mongol Que es Chorisillo Y le fue a caracabronazo Loco Eh, Nexus Te vengo siguiendo Desde hace tres años Saludos desde México Muchísimas gracias, compañero Un besito desde aquí Y que pases buenas fiestas Bueno, que pases buenas fiestas Todos en general La verdad Yo no soy mucho De celebrar estas cosas Pero yo más que nada Lo celebro Porque Quedas con los amigos y tal Y eso, pues Al fin y al cabo Mola, ¿no? Quedar con los amigos y eso Excusa Claro, es la excusa Para quedar con los amigos y tal Y eso mola, ¿no? Pero No suelo celebrarlo mucho La verdad Eh Yo celebro Que quedo con mis amigos Y nos lo pasamos todo muy bien Eso es lo que celebro Eso es la gran verdad Claro que sí Eso es lo que celebro yo Lo demás me da igual, en verdad Lo demás me da un poco Como que Ok Madre mía, loco Nos donaron de 500 ARS No sé cuánto es eso Madre mía, loco Tobi Extreme 2007 Nos ha donado 500 ARS No sé cuánto es Pero tiene pinta De ser bastante cash Y tenemos un nuevo patrocinador De By Johan Muchas gracias compañero Por ser un nuevo patrocinador Oye, es que lo estáis petando, loco No sé qué os pasa ¿Cómo se nota? Que los reyes ahí Han dado dinerillo o algo A ver, espérate Que Es que no puedo decir Me gustaría deciros lo que vamos a hacer Pero no os lo puedo decir todavía Joco Nos tienes con toda la intriga, compañero Tranquilo, compañeros Ahora os diré lo que vamos a hacer ¿Vale? Ahora os lo diré Es que no lo sabemos ni nosotros, ¿sabes? Ya, ya No lo saben el churitillo Ni el feedback Tampoco es verdad Eso La horda Bueno De Gunter Nos dice Hola Nexus Salúdame a mí y a un amigo Que se llama Scythe Siempre veo tus directos Y me sacas una sonrisa Oh, me alegro mucho, compañero Un saludito para Para Gunter Y para los amigos Scythe Desde aquí Desde el infierno No, desde el infierno no Desde mi desordenada habitación Que no ordeno nunca Y nunca enseño Yo solo ordeno La parte que se ve La parte así, ¿sabes? Solo ordeno esta parte La parte así, ¿sabes? Luego lo demás Ya mejor os lo enseño Solo os enseño Esta parte La que se ve Eso lo hacemos todos Creo yo Eso nos escapa a nadie Esa es la única parte Que ordeno de la casa Compañeros Todo lo demás Me da igual A ver, espérate No sé No sé ni dónde estoy yendo La verdad La comunidad De la ver, no ¿Dónde? ¿Dónde era? Bueno, espérate Sí No, esta casa A ver No, como no De una rocina de res Es por aquí también De AstroGamer Con todo Lo de este directo Te alcanza para un nuevo vestido Para Trolli Y con suerte Para un collar ¡Ja, ja, ja! ¿What the fuck? Y con suerte Para un collar De esos baratos ¿Eh? Eh, madre mía No sé muy bien Lo que es Lo de los patrocinadores No sé muy bien Lo que es Un saludo para Johan Que es nuestro último patrocinador No sé muy bien Para qué va Lo del tema patrocinador Pero supongo que Bueno, es que no lo sé En verdad ¡Ja, ja, ja, ja! A mí Te lo iba a preguntar Te iba a decir ¿Eso para cómo va? ¿Qué es eso? YouTube no me informa De muchas cosas La verdad O sea Espérate, no Me he equivocado Ya sé por dónde eres No me acuerdo por dónde eres ¡Madre mía! Que a veces me equivoco, loco Bro La mayoría de veces me equivoco Pero Eh, está bien equivocarse Porque eso significa Que eres humano Mientras eres humano Es que sigues vivo ¡Ja, ja, ja! ¡La re excusa, loco! Toby Extreme Eh, nos donó Cienes reyes más Madre mía ¡A Toby Extreme! ¡Pasa compañero! Eh, está hoy ¿Qué se sale? Sandra Davin Nos da saludos Un saludito para Sandra Eh Benjamín Alonso Graba Fortnite con Facebook Harás una serie En Play Pues tenía pensado Hacer una serie en Play Compañero Pero Eh Es muy difícil Los mandos Es que Silbidos y todo Es que es una movida De verdad Yo Admiro Admiro de verdad La gente que jugaba para Play Porque Sinceramente Es complicadísimo Controlar el mando Y todo eso, eh Os lo digo en serio O sea O sea Sé que el ordenador Tiene más teclas y tal Pero por eso mismo Es una ventaja, ¿sabes? Porque tienes más sitios Donde bindearte los gritos Y todo eso, ¿sabes? Pero es que En el mando de la Play ¿Dónde te lo pones, tío? ¿Dónde te lo pones, loco? Es que es complicadísimo, tío Bueno Bienvenidos a A CNN Personas que estamos por aquí Un saludito para todo el mundo Que acaba de llegar Y feliz Navidad Y esas cosas Y feliz año nuevo Que es dentro de poco Por si no nos vemos O no nos olemos Pues eso Tío Bueno Le voy a decir ya Quiero raider una casa Pero No creo donde estaba La verdad No me acuerdo Donde estaba la maldita casa, tío Ya te estoy viendo aquí Muy dudoso Ya, ¿eh? Loco Quería raider una casa en directo Pero no encuentro Donde está la casa A ver Estaba por aquí No me acuerdo muy bien Donde era Sé que era por aquí cerca No estaba muy lejos A ver Ay, mira He puesto un montón de bichos De color rojo Ahora, tío Es como ¿Ves un bicho de color rojo? Pero hace un alfa ¿Sabes? Me pienso que es un bicho alfa De esos, tío Y me asusto, ¿sabes? Pauliño Hola, Nexus Un saludito Muchas gracias por la donación Death Note Salud desde México Chercillo Suerte que encontramos tu gracia En unos días A no ser que para eso Ya te habrás muerto ¡Ay, mía, mía, mía! ¡Muy mía, Death Note! Estás a tope Eh, banana zombie Hey, Nexus Dile a Chori y Faceback Que me saluden Por favor Me llamo Franco Y amigos Ramón Saludad al chaval Un saludito La banana zombie Bueno Eh, yo La técnica maestra La pongo Todo Debajo de la cama Toxic ¿Qué dice? No, no, no No creo que Toxic Creo que no estamos En la misma conversación Compañero Creo que estamos En conversaciones diferentes Eh, o sea Creo que te has pasado Toxic Está a tope hoy Nos ha donado Otros 200 SRS Que sinceramente No sé cuánto es Porque el cambio de moneda Es complicado Pero Madre mía Loco Está a tope Este chico No sé qué hacerle Le hago un altar Aquí en la base ¿Sabes? O algo Tío No sé Eh, chori mongolo Nefa mongolo Nexus crack Mentira Eh Bueno Esto de Gilberto Ricardo Antonio Dice saludos a Nexus Chori mongolo Bueno, así me gusta Compañero Que acabe el mensaje Con chori mongolo Como tiene que ser A ver Zona restringida Construida No permitido Firmado La alianza Muy bien Crack Pues estoy en tu maldita Zona restringida Bueno Lo de chori mongolo Es decir que Siempre en broma O sea No Os penséis Que siempre Lo quiero aclarar Siempre Porque es que Hay gente que se cree Que nos insultamos De verdad Y es que No, no nos insultamos De verdad Bueno, el chori mongolo Si, pero No, es broma Pero es con amor Oye, chicos Me ofende Ni nada O sea Ahí, veis El choricillo Al revés Me lo paso bien Claro, si nos lo pasamos bien Y nosotros nos decimos De todo Cada uno Cada uno Nos decimos algo Siempre Joder Que no se Me quedamos La leche Esta casa Vale Me voy a ubicar Porque es que no sé Onde está la maldita casa Que quiero redear A ver Esta casa ¿Cuál es? ¿Dónde fuiste? Al final Aquí, aquí Estoy abajo Estoy abajo Veniré para aquí abajo Ah, mira Creo que era esa Era esa Era esa A ver Ah, era esa Que hasta la he encontrado Madre, mi aquí Que ímpetu Espérate Ahí un tío ¿Dónde? Aquí, míralo Corriendo con un De qué tribu es Míralo Con un megalosaurio Joder Ahora leo Ahora leo Emilio GTZ Saludos desde León Guanajuato, México Chorimongolo Guanajuato Madre mía Lejos 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 Saludito compañero Muchas gracias por la agradecidad Twilight48 Salúdame Y no tienes grupos de subir NFS The Run Did4Speed puede ser? Sí NFS es mi ForSpeed Pues The Run No sé qué es The Run No sé cuál es el The Run Es de la tribu IGKN Vale, todo no hay problema Vale, a ver A ver, un momentito Un momentito Aquí, ahí Bueno, fin El otro día estoy Estoy mirando la casa esta Y digo Tiene pinta de La casa esta es la que me mató ¿Os acordáis que En el último capítulo de redes La casa esta viene por aquí Por... Viene por ahí Bueno, es que no puedo apuntar Estoy apuntando con la mano Y la gente no está viendo nada ¿Sabes? O sea Estoy apuntando con la mano En la pantalla Y la gente no está viendo nada A ver De gracia Déjame bajar A ver Bueno Yo vine por aquí ¿Vale? Con la serpiente Y las torretas me dispararon Y me hicieron Lo que viene siendo Ser un hijo Entonces Ahora estoy embarazado De otro De Opoldo No, es broma No, pero Pero Dije Es una casa que está Muy bien construida Y de hecho Es una casa que está Muy bien construida Tiene un montón de torretas Tiene un montón de plantas Tiene un montón de estocos Y ahora os voy a enseñar Una cosa que se dejaron Que el otro día estuve viviendo Con el dragón Y lo vi Pero ahora os diré Bueno Defined and gone Next os saluda Me subirá 7 days to days A vos dos No sé si subirá 7 days to days Porque queda un poco aburrido Porque materiales de esto Cuesta mucho de farmear Y tal Estoy hablando más tiempo Farmeando Que otra cosa Pero bueno Ya veremos Jorjito smc Un saludito Asdux 129 100 Cop No sé qué No sé cuánto es 100 cop Es que Los Policías Oh Qué gracioso eres Fesba Dios mío Cómo no estás en el clip De la comedia Compañero Hola Nexus Salúdame A mí Adrián Y a un amigo Esteban Un saludito para Adrián Esteban Y a Drux Gracias por la denunación Compañero Hola Nexus Salúdame Me llamo Arturo Un saludito para Arturo Compañero Tobikxtreme Nos dona 50 ARS más Madre mía Tobikxtreme Tío No sé qué te pasa Tobikxtreme Pero muchas gracias Por las donaciones Con esto me dará Para hacerle una operación De cara a Nefa Nueva Para que no sea tan feo Eh Bueno a ver Espérate Venimos por aquí Un momento El otro día Me acerqué por aquí A ver Lo que pasa es que Al estar en directo Igual El chaval se conecta Y dice Hola Qué tal Compañero ¿Cómo estamos? Estamos de paso Pasaba por aquí Solo pasaba por aquí A ver dragón Está tiquito Y gírame bien Gírame para el otro lado Me cago en la leche Vale ¿Veis qué? Mirad Ahí hay una entradita No sé si Mira Tiene una, dos Tres, cuatro Las tiene un poco más colocadas Ahora que las veo Las torretas Cuatro torretas Una de cada lado Allí tiene Una Una torre de torretas Encima Y allí Y aquí Y aquí hay un hueco Es que no sé si se ve No sé si está viendo en el directo Pero ahí hay un hueco justo ahí No sé si se ve muy bien Un hueco justo, justo, justo Aquí En esta puerta de aquí Márcame esta puerta Faceback ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Que nos rompí la tubería! ¡Loco! ¡Sin querer! ¡Loco! Ese ya no tiene agua ¡Loco! ¡Los rompí la tubería! ¡Sin querer! Bueno Márcame esta puerta de aquí Y La cosa sería Solo romper esta puerta Porque si rompemos Algo más Las torretas nos van a destrozar Y va a ser un poco Por el Vale No, no Bájate, bájate Bájate para abajo Acuérdate de esta puerta Solo faceback La que tienes a la izquierda ¿Vale? Acuérdate Solo acuérdate Que luego Pero si luego yo no me acuerdo Cualquier cosa Hay que meter aquí un bazooka Y Bueno, no Un C4 mejor Yo creo, ¿no? Sí, un C4 Y evitar Entonces nos metemos ahí Las torretas no nos darán Y podremos abrir la puerta Entonces esa es la estrategia Es fácil Tiene muchas plantas Pero es que están Bastante mal colocadas Porque ya hablamos Ya lo hablamos En el último vídeo De que las torretas En doble piso Con un piso salido por debajo No están muy bien colocadas Porque suelen Tener No suelen tener visión Pero este chaval Lo ha hecho bien Porque ha hecho Tejados de lado Entonces está mejor hecho Pero bueno Igualmente está un poco Chaputilla, ¿eh? Bueno, a ver Grey nos dice ¿Cuándo volverás a hacer Rollplays? Pues De eso quería hablar Justamente en el directo también El tema del rollplay Supongo que te refieres A las series temáticas En plan de Cosas como Lo que hicimos De Los piratas Etcétera, etcétera Un poquito Refieres a eso Pues después de esta serie Empezará la nueva serie de rollplay No puedo decir de qué va a ir Porque ya sabéis Que llevamos Esta es la que De hecho creo que es la Que más tiempo llevamos preparando Así que Va a estar muy guay Va a estar muy guay Y va a ser La contestación rápida De tus respuestas Es la siguiente de esta Básicamente Más cositas Alfonso Muchísimas gracias compañero Por la donación No es que estoy embarazado De ti Dice Paulino Yo te gustaría estar embarazado De mi compañero Santiago Muchas gracias Descov Un saludito para todos Jesús Cortés Un saludito Sandra Alvin Dedícale el vídeo A alguien Un saludo Este vídeo se lo dedico A alguien Compañero Que se sienta aludido Death Note Nexus Porque ya no aparece Nefa en tus vídeos Si que aparece Porque decís que no Si viene casi siempre El desgraciado Si que viene Viene un montonazo Es que me hace gracia Porque hay gente que Dice Ya no graba con tal persona Es que están enfadados No siempre es así O la persona está haciendo algo O yo que sé Igual que no siempre Quedáis con los mismos amigos Porque yo que sé Están liados O tienen cosas que hacer Yo que sé Pueden pasar muchas cosas Ya te digo yo que Enfadarnos Es complicado Enfadarnos El Nefa y yo La verdad Es complicado Porque nos llevamos muy bien No por otra cosa O sea Igual que con Choricillo Y con Feshback Es complicado Que me enfade con ellos Porque nos llevamos Muy bien Me cago en la leche Uy casi me caigo Me ha dado un pelo Me ha dado un pelo De vamos Es que no me deja subir No me deja establecerme Aquí arriba Tío A vosotros os deja Yo te estoy mirando De debajo Es que no No me deja establecerme Aquí ¿Puedo poner un...? No Vamos a hacer una cosa mejor Mira ¿Puedo poner un C4 si...? Si me cuelgo de la tirolina? Llegar arriba Ah, pues no lo sé Vamos a probarlo Va Ya que estamos Madre mía No veo nada Ya se ha hecho de noche Ya se ha hecho de noche Tío A ver No, no No puedo poner ahí En la puerta no engancha Creo Ah, pero en el marco sí, ¿no? Vale, en el marco sí Sí, en el marco sí Vale Zobix3 nos da una 100 RS más Madre mía, loco Madre mía, loco 200 más de hecho Porque abajo nos ha tocado otra vez Saludos desde Argentina Joder, loco, tío No sé cuánto es 100 RS No tengo ni idea, la verdad Pero... Madre mía Yo supongo que será... La dinerico La dinerico Contundente Madre mía, loco Pues muchas gracias, tío No sé, no puedo decir nada más Sinceramente, pero... Muchas gracias, de verdad, tío Eche de auditorio nos dice Saludos, Nexus Desde Cancún, México Un saludito para México Eh... Saludame desde México Contéstame en Instagram Joder, pues no tengo comentarios en Instagram, tío Es romfi Tengo un montón de comentarios en Instagram, tío No puedo... Es lo que decíamos al principio Que hay veces que no se puede saludar a todo el mundo Porque es que somos muchas personas Ahora mismo somos 32.000 personas Si me pongo saludar a todo el mundo No hacemos directo O sea, directamente No hay directo Vale, creo que lo voy a hacer aquí Eh... Lo puedes poner, eh Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si rompo esta pared Nos va a joder luego las torretas, tío Ostras, va a estar complicado, eh Faceback, ¿tú tienes...? ¿Habéis cogido escudos vosotros? Yo tengo uno Vale, tú Faceback tienes alguno Escudos de metal Yo tengo dos Creo que no A ver Voy a mirar el dragón Vale, si no te doy yo uno, eh Eh... Vale, a ver La cosa sería ¿Se puede volar? ¿Se puede volar con el escudo puesto? Es la pregunta No creo, ¿no? Con paracaídas se podía Pero con las alas creo que no No, con las alas no se puede No, creo que no Ahora te lo digo, de hecho Espérate Compruébalo Ahora te lo digo porque... A ver No tienes escudo, ¿no? Vale, yo he traído dos Yo he traído dos Por si te tengo que dejar alguno Ahora voy a hacer una cosa No, 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 no Me cago en la leche Vaya Madre mía, no A ver No me ha dado tiempo a comprobarlo, tío Me he tirado muy, muy arriba ¿Me han hecho algo? Me han pegado un poquito en la pechera Pechito No, no se puede, me parece, tío Oh, sí, sí, sí que te deja, eh Sí que te deja ¿Te deja? Sí, 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 sí que te deja Porque hace un poco un movimiento así de mano Y yo creo que eso es que te deja Voy a probarlo un momento aquí Un momentito, eh Ahora leo los siguientes comentarios Que veo que me estáis dejando aquí un montón de cosas Ahora leo los siguientes comentarios No os rayéis, compañeros No sus rayéis Tío, ¿cuánto es? Es que, espérate Hay un pavo aquí que se llama Adrux199 Que dice Loco, que mi amigo no escuchó Salúdame otra vez A Esteban y Adrián Un saludo para Esteban y Adrián Nos dan a 100 cops Que no tengo ni idea, repito, de cuánto es Porque las conversiones y todo esto No las controlo para nada bien Pero muchas gracias por la donación, compañero Y no me importa saludar a tu compañero De verdad Eh, para Un saludito para Esteban y Adrián Y para ti, Andrux Bueno, a ver, espérate Vamos a mirar esto A ver Hace como Como una especie de giro Hace, no sé Yo creo que te Yo creo que sí que te protege Yo creo que sí que te protege Se gira como el cuerpo, ¿no? Sí, gira como el cuerpo Así un poco Yo creo que Podría ser que sí que te protegiese Eh Toxic Desde Si Choris Mongolo Sería más mongolo Una batalla épica De nuestro dios Nexus El mongolo de Nefita Saludos Eres mi dios Tengo celos De esa queen Que te fecundó Me imagino que se Te ha cortado el mensaje Pero Te quieres dejar embarazado ¡Loco! ¡Me quieres dejar peñado, loco! ¡Loco! Muchas gracias Muchas gracias, compañero Muchas gracias Vale, vale Pues te Uniradido Sube el poco C4, tío Tenía que el pedo más Bueno, en fin Vamos a comentar ¡Uh, loco de pechito! ¡Ulul! ¡Ulul! ¡Loco de pechito! No me he dado cuenta Ni que lo ponías, chaval Si lo he puesto antes Tío, Chori ¡Eh, Chori, Chori! ¡Apártate, apártate, apártate, apártate! No soy yo, no soy yo ¡Madre mía! Veníos aquí, veníos aquí abajo Veníos aquí abajo Madre mía, te ha petado Estoy pechito, loco Estoy pechito petado, loco ¡Lapártate de pechito! Ten, ten, ten Ten, ten, cojela Ten, cojela ¿Sí? ¡Ulul! Ay, mía, chaval Soy el, el preventivo Me llaman, el preventivo Eh, Benjamín dice ¿Jugarás una vez a los juegos del hambre? Pues me gustaría De hecho, grabé un vídeo Que lo quiero subir dentro de poco Que era por si me quedaba un día sin vídeos No sé por qué no lo subí Pero bueno, lo quiero subir Es verdad, es verdad Es cierto Es cierto, verdad Y ese vídeo estaba muy guapo Estaba muy guapo Eh, Julián Iro Iri Goyet Es fan tuyo Un saludo para ti Y para tu primo Juan Compañero Eh, XG nos ha donado un euro Muchas gracias compañero Eh, Dragster nos dice Bueno, nos ha donado también Jonathan David Peña Eh, muchísimas gracias compañero Por la donación Miguel Soliz Hola Nexus Eh, oye ¿Qué fue? ¿Qué pasó con Corbus y tú? ¡No ha pasado nada! No No ha pasado nada Simplemente pues no sé Cada uno ha seguido otro camino Pero es que no No estamos ni enfadados Ni nada por el estilo O sea, nos llevamos bien de hecho Eh, a día de hoy Y nos vemos en algunos eventos y tal Y hablamos Nos saludamos Oye, ¿qué tal te va todo? Muy bien Fantástico Y ya está Es que Hay gente que se hace paranoias De que estamos enfadados Con las demás gentes Y no No pasa nada, chicos O sea A ver Esto cómo está Uf Esto está complicado esto, eh ¿Está chungo? Esto está complicado Y yo ¿Qué pasa loco? Cuando el Conan Exile Saludos desde Ciudad de México Israel es un saludo para México Y pues ¿Qué pasa con el Conan Exile? No lo sé No me acaba de gustar mucho Sinceramente, eh No me acaba de molar mucho El Conan Exile Igual Lo han utilizado bastante Igual algún día Me da para volver a jugarlo No lo sé No, no, no Death Note dice Juego otra vez Pop Life de Arma 3 Me gustaría Me gustaría Pero ¿Sabes qué pasa? Eh Death Note Que Eh Han puesto un mod Que se llama Attack for Radio Entonces tú cuando estás hablando Se escucha automáticamente Todo lo que Todo lo que hablas ¿No? Y eso no me gusta Porque Es como Ah, dile esto tal no sé qué A tu amigo, ¿sabes? Y él no lo puede escuchar Entonces es como No sé No me acaba de gustar mucho Porque todo lo que hablas Se escucha en el chat Y no No me gusta Es como si el micro estuviese siempre abierto Le quita un poco la gracia A veces hacer un poco el troll A veces hacer un poco el gamberrito ¿No? Un saludo para Donato Acosta Un saludo para The Mix De Mister Echo Editori Me das un saludo Nexus me llamo Brandon Un saludo para Brandon Compañero Muchas gracias por la donación Nexus saluda me Dile a Chori Que soy su fan Un saludo para Kayu Y bueno Chori que es tu fan Jajajaja Te he escuchado Lo he escuchado compañero Bueno A ver Eh ¿Sabes lo que estaría guay? Entrar por la parte de la izquierda Y dirás ¿Por qué? Bueno Compañero Nexus Porque la torreta de la izquierda Parece ser que ahí está más bloqueada Bueno Al menos es una idea Que tengo así Igual no Eh Vale Vamos a Súbete un poquito más First back Súbete por la izquierda tú ¿Vale? ¿Puedes parar las balas de la torreta de la izquierda? Voy a intentarlo Vale En cuanto os hagáis para arriba Eh Escudito ¿Vale? A la de tres Vale Tres Dos Uno Vamos 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 Ostras Buah Me he quedado ahí todo que ahora Buah Métete dentro Métete dentro Métete dentro Métete dentro Métete dentro yo aquí Métete dentro Chori Me han reventado las plantas Eh tío Me han Reventado Las plantas Y encima se me ha caído Buah Se me va a caer el personaje Porque esto está a punto de romperse Tío Yo me hubiese parado ahora Si me hubieses dado el escudo ¿Tienes que salga con el escudo? Si ¿Me las puedes parar? Sí Vale Tres Dos Uno Salga 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 Rápido Rápido No se me ha roto esto Entra 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 Ah tío Se me han roto las Las cosas estas tío ¿Tienes otras? Sí tengo 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 Pero están un poco jodidas Tío Qué mala suerte tío De verdad Voy a coger estas que tienen más Tengo un montón de hecho en el inventario Y no sé por qué he cogido esas No me he fijado Sabes No me he fijado Se te pasa por no fijarte Y no estar atento Compañero Vale Eh Donde me digas Vale A la de tres Tres Dos Uno Ya Vale Vale Entra 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 Ah La pared de pechito Loco La pared de pechito La pared bien de pechito Loco La pared bien de pechito Vale 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 Estamos en la puerta Eh La puerta esta No tengo pechera tío No tengo nada No tengo nada de pechera Que me la has dado Eh Me puedes Si Me la puedes Me la puedes Ver Fesback A ver Compañero Gracias Está a mitad Pero bueno Dale Dale una Fesback Dale una Fesback Uff Ponte Acuérdate de ponerte las alas Fesback Ponte las alas Y déjame el escudo Por favor El mío Ah vale Si te entiendes Si pero me la has dado Usted se me vive dado Dártelo tío Eh Elian Arden nos dice Nexus eres el mejor Saludos desde Costa Rica Muchísimas gracias Un saludito Desde Barcelona Para Costa Rica No me diréis que soy el mejor Porque no es verdad Compañeros Hay gente que es mejor que yo Yo simplemente Hago el mongolo Y ya está Y me divierto O sea Si te refieres jugando al Ark Pues seguro que hay gente Muchísima mejor Mejor que yo Pero supongo que dices De tu corazón Pues muchas gracias Compañeros Lo dices de esa manera ¿Eso? No sé Si os fijáis No te dan Aquí estás totalmente seguro Vale Supongo que dentro Igual dentro tendrá alguna torreta Así que deberíamos de Vale Espérate Déjame mirar un momento Aquí A ver Mira ya está mirando por la mente No, no puedo No puedo Aquí ¿Aquí qué? ¿Aquí? No, no qué puedo ¿Te imaginas? La idea sería pegarla con granadas Porque si rompemos todo esto Nos vamos a quitar la cobertura de las plantas Tío ¿Sabes? Porque ahora mismo tenemos cobertura aquí Y si rompemos todo esto Nos va a joder Por eso he traído las granadas Pero deberíamos de alejarnos un poquito Pues no es para otro lado Chicos Oye Vale Martín Flores Un saludo para Martín Flores Fabio Andrés Guevara Álvaro Un saludo desde Costa Rica Y le envío algo Que le gusta Me dibuja un pene Eh, eh, eh ¿A quién dispara, tío? No sé A alguien al otro lado, ¿no? ¿Está disparando a alguien ahí abajo, no, tío? A mí abajo me disparaba, eh, también Alguien que está pasando por ahí abajo Y le está disparando desde ahí Bueno, en fin Mierda Loco La torreta La torreta ha disparado a la granada A la granada y la ha reventado Ah, qué madre mía Pero la ha hecho daña a la puerta La ha hecho daña a la puerta Aparta, choricillo ¡Pero apártate más! ¿Vale? Yo lluevo con el escudo y ya no me fío Ponte más para atrás, Chori, porfa Que estás poniendo muy adelante Vale, quédate ahí, quédate ahí Olvídate, olvídate porque están disparando ahí abajo, eh Están disparando ahí abajo Olvídate, olvídate, olvídate Mil, mil trescientos de vida Espérate Vale, eh, puerta rota Y obviamente hay dos tocos ahí Lo que yo decía, ¿ves? Eh, face back ¿Alguna vez te he dicho que te quiero mucho, face back? Menos de lo que deberías ¿Sí? ¿Estás seguro? Y, choricillo, ¿entí te lo he dicho alguna vez? Sí, me lo he dicho cada día ¿Sabes que tienes una espalda preciosa, choricillo? ¿Nunca te lo han dicho? ¿No? No Pues déjamela ver un momentito, choricillo Un momentito solo Uh, qué bonita espalda tiene, choricillo Madre mía Loco, pero si esto es implota, moriré Me ha asustado, eh, loco Choricillo, no te pongas ahí, tío Choricillo, pero vente para adelante Eres tonto, tío El terremoto, el terremoto Claro, el terremoto te ha tirado para el lado Y de tormenta te ha disparado en el C4 Felma, vente para aquí Ponte el escudo, rápido Vente para aquí Madre mía, casi la liamos parda, eh, compañeros Casi la liamos muy parda, eh O sea, espérate, espérate Que está ahí el perro, tío Me cago en la leche O sea, claro, yo te he puesto el C4 Y el terremoto te ha tirado para el lado Y la torreta ha tenido rango para dispararte Y te ha disparado en el C4 Porque la torreta dispara directamente a C4 Madre mía Madre mía, loco Casi la liamos parda Y casi me matas a mí, tío Tengo toda la armadura jodida, tío Toda, toda Toda la armadura reventada, choricillo ¿Y qué culpa tengo yo? Más te vale que ahí dentro hay una armadura para mí Eh, 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 hay gente, hay gente, hay gente Está el tío, está el tío, está el tío Rápido, rápido, rápido Choricillo, te meto el C4 Rápido, métete dentro, métete Pero párate los golpes con el... Sí, párate los tiros El C4 se ha quedado ahí, ¿no? Choricillo, él... No ¿Dónde está el C4? ¡Holeo, que se ha quedado ahí! Por eso te lo digo ¿Era del terremoto? Claro, es por el terremoto Tenemos que esperar a que se caiga el terremoto Espérate ¿Y el otro C4 dónde está? El otro C4 Está ahí el tío, está ahí el tío, eh Se ha conectado Vale, vale, vale Vale, ya Vale, corre, corre Chori, rápido Pero está atento, ¿no? Rápido, tápate con el escudo, rápido Rápido, rápido ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que esto no iba a salir bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Sabía que esto no iba a salir bien! ¡Es que lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Dios mío, la que hemos liado en un momento, loco La que hemos liado en un momentito, tío Loco, el tan tío loteando ¿Sabes? Le he matado ¡Ja, ja, ja! ¿No estás muerto? No, yo no A mí no me ha matado ¿Te puedes caer con las torretas? Eh, no ¿Cómo que era, claro? No sé, acércate rápido Y pon un C4 debajo ¡Ah, hostia! Que los C4 los tienes tú, yo, loco Corre, coge mi cadáver o lo que sea, tío ¡Ay, Dios mío, chaval! ¡Hostia, hostia, hostia! Me está reventando la torreta, loco ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hemos pillado, ¿sabes? ¡Esto nos pasa por mongolos! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué color eres tu pelo, compañero? ¿Mi pelo? El mío es el verde ¡Ah, no! El mío es normal El mío es normal No me lo pinté yo al final Porque hay un par de tíos ahí Y no sé cuál eres, ¿eh? ¡Hala, tío! ¡Madre mía! ¡Qué bueno, tío! ¡Ja, ja! Le voy a quitar la armadura al Nefa No, espérate ¡Oh, tenía torretas aquí al Nefa! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Míralo, tío! ¡Si tiene una escopeta con un montón de balas! ¡Loco, me la llevo! Espérate, a ver Le voy a quitar la de este al Nefa un momento, ¿eh? Luego ya se la devolveré Que tengo que ir a recuperar mis cosas ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes mis cosas, Chori? Estoy en ello Mira, ¿a quién me hace cuatro de aquí? Me llevo unos cuatro por si acaso, ¿vale? Eh, Chori, lo que podrías hacer es bajar abajo Poner una cama abajo y aparecemos allí, ¿no? Eh, sí ¿Puedes poner una cama? No, no, déjalo, déjalo Que Chori tiene mucho trabajo que hacer Vale Loteando nuestros cuerpos Vamos a coger Yo voy a coger a... A Leopoldo mismo ¡Ay, mierda! ¿No tenemos más dragones? ¿Y tu dragón, Faceback? Pues eso me gustaría a mí saber No sé dónde está ¿En serio no sabes dónde está tu dragón? No Tío, ¿por qué no puedo volar? Está lagueado, ¿eh? Esto ha petado ¡Hala, ha petado el server! ¿No, algo? Sí No fastidies, loco ¿Por qué no me vas a cerrar la puerta? Creo que sí que ha petado el server, ¿eh? Sí, te noto la pinta, ¿eh? ¡No, ya está, ya está, ya está! Ah, no No, no, no está No está, no está RIP O sea Vaya pedazo de fail, ¿sabes, tío? Pero por todos lados, ¿eh? ¡Ja, ja! Ale, pero ha petado sin avisar ni nada, loco Sí Ha dado tanta vergüenza este raideo Que el server ha dicho yo me apago Porque vamos No, tío No, tío Ya habíamos rodeado la casa, tío Ya lo teníamos abierto todo No fastidies No, igual se recupera, ¿eh? A veces que se recupera, a veces, ¿eh? Ay, Dios mío Bueno, voy a ir leyendo estas cosas Eh, Reidy77 Manda saludos a mi esposa Diana y a mi hija Sayuri Un saludito para... Qué bonito el nombre, me gusta Un saludito para Diana y Sayuri Eh, me gusta el nombre Sayuri Mola mucho Tiene buen gusto para los nombres, compañeros Tiene buen gusto TetiMás Un saludito para TetiMás Eh, saludos desde Monterrey, México Arriba los tigres Eh, Pabliño66 Un saludito México te... Eh, Nessus te quiero Eh, Denfeatgos Saludos desde México Martín Flores Hola, Nessus, salúdame Posdata Ah, vale 200 RS son 8 euros 200 RS, vale Y 500 son 21 Vale, vale, vale Ahí me ha puesto el cambio el chico Vale, muchas gracias, compañero Eh, Carlos Guadalupe Hola, Nessus, salúdame Me llamo Enrique Y mi amigo Álvaro Y mi hermano Jacobo Chentillo Mongolo Entra para entonces Un saludillo para Enrique, Álvaro Y su hermano Jacobo Eh... A Benamar Cancino Eh, un saludito para él Bueno, en un... ¿Quién nos ha echado del server? Cancino, Cancino Se llama Cancino, tío Cancino Patricio Macías García Salúdame Y el saludo para Mi primo Emiliano Un saludito para ti, Patricio Y tu primo Emiliano Sigco Derpy Saludos Aún tengo sus dodos En la serie de piratas Amo Nexus Eh... Espero que Me recontrates de nuevo Atentamente Derpy el esclavo ¡Dios! Derpy el esclavo Que recuerdos, tíos Derpy el esclavo Era uno que teníamos Un chico Bueno, un chico que era Que era Que era vecino nuestro En la serie de los piratas Y le mandamos a A tamear todos Para hacer huevos Y que así Podernos vender Y le pagábamos Un dinero Y... Hostia, que recuerdos Muchas gracias, tío Muchas gracias Eh... Señor Canecino Patricio Muchísimas gracias, compañero Eh... Chema Pinto, loco De Pechito Chori Mongolo Ja, ja, ja Israel Macía Gómez Nos trazo otra vez Muchísimas gracias, compañero Por las donaciones La verdad es que hoy Ha sido bastante heavy Ya sabes que tampoco Nunca las pido Pero la gente que quiera donar Pues... Bienvenidos a ser Muchas gracias, de verdad Pero... No hace falta tampoco Ni mucho menos Pero si quien lo quiera hacer Pues... Fantástico Eh... Se ha petado el servidor, compañeros Sí, ha petado, loco Ha petado el servidor Supongo que se reiniciará Sí, está reiniciando Supongo que se reiniciará Eh... Pero qué heavy, tío Vamos a ver cómo Cuando se reinicia tan de golpe Suelo hacer un pequeño rollback Así que igual estamos Como antes Ja, ja, ja Igual estamos vivos En verdad te había salido bien En realidad Porque tú no habías muerto Y teníamos... Seguíamos teniendo nuestras cosas Aunque estábamos muertos Teníamos que ir allí Y ya está Había salido de puta madre En el radio, ¿sabes? Ha salido... Ha salido hasta el tío Y lo he matado, ¿sabes? Ha salido el tío también Está vivo el tío Estaba goteando Y lo he matado con la escopeta Ahí estamos churricillos Siempre ahí al... Al auge, al auge Al auge No, pero ha estado guay Ha estado guay Nunca había hecho un directo en raideo O sea, un raideo en directo Perdón Me ha gustado, de hecho Me ha gustado, ¿eh? A ver... Esto ya estáis iniciando Ahora hablamos Ahora hablamos Ahora hablamos Cien mil... Madre mía, loco Y pues al tío Que le estamos raideando Menuda gracia, ¿sabes? Te están raideando Y de repente se cae el server Hostia Se ha iniciado el servidor ya, creo A ver Pero cómo se ha caído, tío En un momento, macho No sé Pero muy de golpe Pero ha sido muy heavy, tío Ha sido muy, muy raro, compañeros No os preocupéis Que ahora Si no está raideado Lo volvemos a raidear No, no, no Ya sabemos Como tiene todo por dentro Yo creo que puede... Sí, ya Yo creo que puede estar Cuando estábamos arriba Creo que puede hacer un rollback Cuando estábamos arriba Porque suele ser Suele ser poco el rollback No lo sé Pero en verdad Yo prefería que hubiese salido Como ha salido, ¿sabes? Pero en verdad Porque ya la teníamos abierta Y todo Y las tornezas Habíamos esquivado bien Así que yo creo que guay Pero bueno Está ya esto iniciado Ahora toca que se Acabe de poner bien Y ahora Comenzaremos Otra vez Madre mía, tío Vaya Son cosas del directo, compañero Son cosas del directo Claro, si estoy haciendo un vídeo Lo corto y digo Bueno, sacas el servidor Tal Que a veces A veces ha pasado Que cuando estoy grabando Se cae el servidor o lo que sea Bueno chicos Saqué el servidor Estamos aquí y tal Y ya está Y tan contentos Pero esta vez no Mirad que es el collar Más chulo que tengo Es un collar de Ark Me lo dieron con la edición coleccionista Bueno, para la gente Que vio el vídeo De la edición coleccionista Ya lo sabrá Que lo tengo aquí De hecho tengo el Ark Para la Play 4 Tengo el Ark Unable to Query Server Unable to Query Server Espérate, a ver A ver Ahora Ahora sí Ya está No Unable to Query Server Joder Igual han actualizado Algún mod Porque es que el servidor Cuando actualizan algún mod Se reinicia Y Igual han actualizado Un mod Así Solo tenemos uno El mod De presentación Que es cuando le das A la ñ Y Y sale ahí el menú Y todo eso Estamos ahí diciendo No rayéis compañeros No subrayéis Compañeros No subrayéis A ver Que más cositas Por aquí vemos Me han matado ¿Te han matado? ¿En serio? He muerto ¿Qué dices? ¿Cómo has muerto? Me ha matado una torreta Ahora al renacer ¿Qué dices? ¿En serio? Vale, conectarme Sí, sí Ah Estamos otra vez Igual que antes No ha habido rollback No ha habido rollback ¿Eh? Vale No ha habido rollback ¿Eh? Suele pasar a veces No siempre Mejor, tío Pero tío Que falso Que te haya matado La torreta, ¿no? Sí Porque yo estaba protegido O sea Tío No puedo No puedo Maldito Leopoldo Tío Quiero coger a Leopoldo Pero no puedo ¿Cómo cojo a Leopoldo, loco? No sé por qué Lo guardo siempre ahí, tío El cebollas Voy a coger al cebollas este, tío Cebollas Coge escudos Coge escudos en la base Fezback Algún escudo que haya por ahí Que lo vamos a necesitar ¿Has desactivado los trozos que habían dentro, Cholifillo? Eh... No lo sé No sé lo que ha llegado a petar O lo que no A mí me ha matado una planta ¿Una planta te ha matado? Sí Vale O sea, ¿no has conseguido desactivar los trozos que habían dentro? Eh... No No, no Justo cuando habéis muerto ha petado No te preocupes, compañero No te preocupes Porque ahí está ¡Leopoldo! Para solucionar la situación Vamos a ver si llegó rápido, tío Y pudo recuperar los trozos que teníamos Y reventar el... O sea, es que no sé si voy a poderlo reventar, eh, tío Igual me tengo que suicidar o algo, eh Porque... Por lo menos habría que recuperar las cosas Sí, eso sí Recuperar las cosas, sí Pero eso es lo que te digo Igual me tengo que suicidar o algo, eh Para poder recuperar las cosas ¿Has cogido los... ¿Hay escudos, Fesva? Sí, sí que hay Cógelos Cógelos y vente para la zona Eh... Ahora te digo dónde es Porque es que no... No sé si vais a saber volver... Eh... Caminando O sea, caminando O sea, sin volar y todo eso, ¿sabes? Porque volando con el bicho es más fácil, obviamente Tío, pues... Eh... Muy falso ese, tío, eh Claro, es que... El pavo ha aprovechado que se te ha caído Y te han matado ahí las torretas, ¿sabes? Qué mierda eso, tío No se vale eso, tío Hemos tenido mala suerte, eh Ya ves, tío Porque si hay uno controlando ahí Al menos conseguimos de que no nos lo teen, ¿sabes? Pero si no hay nadie controlando Complicado Yo he cogido... Coger la armadura de Rosito, si no Que está por ahí Hay armaduras en el Smithy, creo Si no, me parece Y coger escudos Porque yo no he cogido ninguno, ¿vale? Y... ¿Con qué vais a venir? ¿Con los perros, no? Toma el sherry Ayúdame a cargar ¡HOLLA! Si tuviese aquí una cama Os la pondría, tío Pero... Solo tienes que coger un poquito el pie Voy a ver si... Ya, pero es que si... Es que si no vas a ir sin nada, loco Claro, si venís con la cama Vais a ir sin nada Entonces tampoco es plan No me acuerdo muy bien dónde estaba la base, ¿eh? Pero voy a buscarla Así, muy rápidamente la voy a buscar Madre mía, loco Qué mala suerte hemos tenido, en verdad, ¿eh? Estaba siendo epic, tío Vale, vale, vale Vale, vale, vale Está ahí, está ahí, está ahí Lo veo, lo veo Lo veo, ¿eh? Vale Hay gente arriba, ¿eh? Un pesco de ojo, pues Sí, pero no voy a poder subir, eh, tío Chicos Ah, que hay un tío aquí Ah, esos son de la alianza, estos Loco, churichiquis agregantes Vente, vente para aquí Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Vente para acá, vente para acá, loco, loco Loco, ponte aquí, bajo, loco Chicos Hemos tenido muy mala suerte Y nos ha pasado una cosa muy fea ¿Qué ha pasado? No, no, pero está en el otro lado Lo hemos visto en directo Lo hemos visto en directo Lo vieron ¿Y por qué no me ayudaron? Estamos en primera fila Que yo hasta hice sillas, ¿eh? ¿Sillas? ¿Quién es este? Loco Los casillos son nuestros pancreasos, loco Loco, pasame unos ganchos Unos ganchitos de esos para colgarme ¿Tenéis algún gancho, alguno? Yo traje de cuatro, loco No traje nada más ¡Has traído C4! ¡Me cago en la leche, tío! Loco, vale, vale Vale, vale, vale 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 ¿Teníais un escudo? ¿Un escudo, chicos? Sí, sí No, pero ¡Que estoy hablando con los chavales estos, joder! No, no, no No, no, no No, no, no El 2 se está riendo, ¿sabes? El otro ahí A coger una silla, ¿sabes? Para sentarse ahí mientras ¡Eh! ¡Gonzalo está vivo! ¡Gonzalo está vivo! No, ha muerto por las torretas, Gonzalo Gonzalo sigue vivo In alive Que estoy condenado No sé qué hacer, chicos ¿Eh? Eh, a ver Yo tengo Aquí va la arena, compañero No sé si tal Espera, esperate Espera, espera Espera, espera 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 Me están poniendo súper nervioso Estos pavos, tío Te lo digo Está apagado Este es el que recogió Hay una torreta rota Hay una torreta rota Eso es que le hemos dado a una torreta Creo que puedo entrar Hay una torreta apagada también Eh Amigo ¿Cómo es que dice mi nombre? ¿Qué te quiero? Eh Turoleote Chicos Necesito silencio Porque estoy haciendo una cosa Un momento Mira, está ahí el tío Está ahí el tío Está ahí el tío Está ahí el tío Ah, vale Ya cállese Está ahí el tío Está ahí el tío Lo he visto, lo he visto Chicos, tenéis que venir rápido Es que no tengo escudos, tío No puedo subir ahí arriba, tío Pero cállete, loco Rápido, loco Que estoy está looteando Estoy está looteándonos, eh Está ahí, está ahí el tío Está ahí el tío Míralo, míralo Lo estoy viendo, lo estoy viendo No sé Ha puesto una torreta ahí Ha puesto una torreta ahí Ha puesto una torreta ahí Delante No, le está disparando a Gonzalo Le está disparando a Gonzalo Hijo de perra No Hijo de perra Pagarás por lo que hiciste Hijo de perra Sí, vale, pasivo Sí, vale, pasivo Sí, vale, pasivo Hijo de... Está colocando torretas por aquí, tío El pavo Tenemos que destruir el generador, tío Estamos yendo, compañero Hay que destruir el generador Corra, rápido, rápido, rápido El back, tienes que venir más rápido Estamos yendo Buah No vamos a poder coger nada al final, eh Con la broma Es que igual pudo tanquearlas con el dragón Creo que va a ser un poco heavy, ¿no? Para el dragón, claro Sí, yo creo que sí, eh Tampoco tienen mucha vida A ver No sé cuántas balas tendrá eso, pero... ¡Loco! Chori, ¿ya estás aquí? Venga No, yo no Ah, no, que es el dragón Son nuestros dragones Vale, vale, vale Necesito matar al tío este como sea A ver Loco, le voy a meter en un escopetazo Loco, sírvale pasivo a los dragones Que están buggeados Están buggeando Ha puesto dos torretas, eh Pero dos torretas hasta quedamos fáciles ¿Eh, con los escudos? Vale, estos llegan a ver intentando ir Estamos cerca ya, eh A ver, ha bajado, ha bajado el tío Ha bajado, ha bajado Pero estamos aquí Ya estamos ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Que no lo ve Mira, está ahí Aquí, 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 aquí ¡Degraciao! No, no, lo maté ¿Por qué ha bajado, tío? El mongolo Reventallito, chaval ¿Por qué ha bajado, tío? Nos lo ha puesto complicado, eh Nos lo ha puesto bastante complicado, eh ¿Sí? Sí, ha puesto los trastas ahí arriba El desgraciado, tío ¿Tenéis escudos? Pásame un escudo, porfa Toma Chicos, si necesitan transporte rápido Yo les puedo tirar con el cangrejo hacia arriba No, no, tranqui No te preocupes ¿Dónde está el escudo? Oh, lo he tirado ¿Con dónde lo has tirado, desgraciado? Alguien anda volando a un dragón Se escucha, Caleta ¿Seguro que lo has tirado? Sí Bueno, toma Tengo otro Vale, ahora sí que lo tengo Es feedback Que acaba de llegar desde arriba Vale Eh Hay que subir ahí arriba rápido Pero es que Buah Uff Hay que pararla muy bien de pechito, eh Compañeros Ya os lo digo ahora, eh Hay que pararla Pero muy bien de pechito, eh A ver ¿Cómo lo hacemos, tío? Para entrar No tiene ganchos de aquellos, ¿no? No Hay que recuperar las cosas En menos de 15 minutos Porque si no se irán a la mierda, tío Eh Vale A ver Vamos a hacer una cosa Esto es para dos, ¿no? ¿El dragón? Sí No sé cuánto tiempo puedo No digan más cruz que nada Que si no no se va a llenar esto ¿Qué hace ese chaval? Madre mía Está todo el servidor aquí mirando Como lo veamos Ya ves Me cago en la leche Venir, venir por aquí Venir por aquí ¿Dónde está? Arriba, arriba Cierto, chicos Calmaos, calmaos La gente está muy loca, eh Sí, sí Ha puesto dos torretas ahí, tío Hay dos torretas, tío Ha puesto tres torretas Tres torretas ha puesto el desgraciado, tío Las tenemos que tanquear con Ha puesto una más No, la de la izquierda ya estaba Va a estar complicado ahora, tío ¿Cómo lo hacemos, tío? La de la derecha está caída Eso al menos Va a estar difícil, eh Mirad, mirad Tiene un punto ciego Ah, no, no tiene punto ciego ¿Cómo lo hacemos, tío? Alguien se tiene que suicidar Ya te lo digo ahora Ya me lo ha liado Ya me lo ha liado Alguien tiene que tanquear ahí Como sea Y suicidarse Tal cual Creo que ha llegado mi momento Yo optaría por suicidarnos Desde ahí arriba Desde la Bueno, es que Buah Es que va a estar complicado ¿Podéis poner camas aquí? Eh, sí Buah, está complicado Ahora nos ha jodido Ahora A ver, baja para abajo yo, eh Bueno, con Leopoldo puedo tanquear un rato ¿Puedes coger a Leopoldo Y tanquearla tú un poco? Las torretas Sí Pega un salto o algo A ver, no sé No sé cuánto Tiene bastante vida aquí Yo no sé qué hacer Está la Te la juegas, eh Ya, ya, me la estoy jugando Me la estoy jugando, lo sé ¿Cuánta vida tiene Leopoldo? Tiene bastante Tiene 11.000 así de vida Lo que pasa es que Cada tiro le quita 100 Entonces Es un poco movida Y le van a pegar varias Y le van a pegar muchas, sí Yo optaría por romper la puerta de la derecha Y entrar desde la derecha Que ahí al menos estamos medio cubiertos En el momento pongo una cama aquí, ¿vale? Sí, pon varias, de hecho Espérate que cojo La cena esta La piel Vale Vale Yo optaría por entrar por aquí Que al menos no es ¿A quién está disparando? ¿A mí? No, a mí no, eh No me da, eh Ah, pues quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Sí, sí Déjala ahí buggeada A ver Joder Degracen Espérate, espérate Porque Espérate, voy a poner un C4 aquí Eh, ¿qué hace? Sube, Neche Tío, ¿qué hace? No, se me ha roto el gancho ¿Tenéis ganchos? ¿Tienes ganchos? ¿Qué ganchos? Ah, el cholicillo está El de trepar Está el cholicillo cagando ahí, ¿sabes? Como un desgraciado Loco, estoy cagando a tope, eh Espérate Loco, aquí hay que entrar A mal agosto hay que entrar aquí Ya os lo digo ahora ¿Está aquí él, tío? Ya, 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 ese que está ahí, ya sé El cabrón, qué rápido Es que no llega a poner las flotas esas Y la base Chao, he pescado la base, eh Mi pajarito Ya, el mío ha muerto también No te rayes Vale Loco Mierda Ha caído, ha caído la de este que no era, tío Está looteando las cosas, ¿no? Sí, sí, sí Pero vamos Está quedando a gusto Me cago en la leche, tío Es que qué suerte que ha tenido el pavo Te lo juro, eh, tío Qué suerte que ha tenido, tío Qué suerte que ha tenido Justo te caes tú, ¿sabes? Si no, ya estaba todo rodeado, tío Qué suerte que ha tenido, tío Sí, sí Porque yo le he matado, o sea Se ha entrado y ala A ver Uff Que tiene torreta ahí, no me parece, ¿no? Sí No, ahí arriba Sí, tiene torreta, sí Tiene torreta A ver Que se acabará la planta, ¿sabes? Uff Uy No, no Se le tardará bastante en acabárselo la planta, eh Ojo, ojo ¿Ha puesto otra? Pasa para abajo Tírate, tírate, tírate Sí, sí Ha puesto una ahí arriba, ¿sabes? Ah, no, la has reforzado Ha matado a alguien ¿A quién ha matado? No sé, ha muerto uno Alguien ha muerto Ah, ahí abajo, ahí abajo, sí Ahí abajo Mira, está aquí el tío Está colocando torretas a 10 y 10 Ha colocado una torreta ahí, loco Encima mío Oh my god ¡Hala, hola, 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 hola! ¡Hala, hola, hola! ¡Hala, hola, hola, hola! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco, está colocado torres en todos los lados! ¡Loco! Aparte, aparte de los animales Me ha rotado la pechera, loco Está disparado a todo cristo, ¿sabes? Todo, tú, ¿qué tal dragón? 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 Tengo de suerte, tío Todo porque se nos ha caído, chaval ¡Tú, el dragón, el dragón, el dragón, el dragón, el dragón, el dragón, tú, el dragón! ¡De suerte! Tío, face back, nada más lo traes Ya mueres A ver, ¿qué quieres que haga si no tengo pechera? No puedo saltar Que estoy enganchado arriba ¿Cuántas balas tienes a mierda, tío? ¡No, no, no! ¿Cuánto le pega esto? A ver, espérate ¿Qué le pega? 100, ¿no? Sí, 100 Ha puesto dos toletas, tío Está poniendo todas las toletas ahí, tío Ya, voy a hacer una cosa Mira, es que Espérate Espérate, espérate, eh Loco Está poniendo fino a medio servidor Madre mía Loco, espérate Espérate Joder Tío Que muy bien que tenga el mazo de balas crack Pero has tenido una suerte Que no te la crees ni tú, máquina O sea Joder, no puedo Me cago en la leche, Leopoldo No se puede subir con el terremoto Ya, ya lo sé Ah, ¿no se puede subir con el terremoto? No, 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 no Te tira, te tira Ah ¿Cuánto se ha puesto, tío? Madre mía Qué mala suerte hemos tenido No te iba repitiendo, eh Facebook, hijo mío ¿Qué estás haciendo? Salgo en la cama y me revienta, tío Ah, pero Chori, pon la otra cama por ahí, cerca ¿Dónde murió mi compañero? Va a salir dos minutos, suerte Ahí Murió ahí delante Pero te va a disparar la torreta, crack No, sí Yo no me pienso acercar Puede ser muy mi compañero Pero Perdí el año Chori Dime A ver Vale Vale Espérate, eh Creo que lo tengo Creo que lo tengo Joder Creo que lo tengo, eh A ver ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, chaval! ¡Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Espérate, espérate, espérate Voy, voy ¡Un momento! ¿Eh? He matado al tío ¿Te lo has cargado? Vale, vale Perfecto Espérate Dime, dime Ahí, ahí, ahí Escudos, 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 escudos Joder, loco La torreta me mató Ya está Solo uno Solo uno es suficiente Ya Escúchate, escúchate, loco Tienes escudos Por si lo rompen Olo, 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 olo Cuidado, cuidado Ah, que llegan las torretas Que llegan las torretas Tienen las torretas muy buenas colocadas, eh A tomar por culo las torretas, chaval ¿Qué dices? ¿Te las comes? ¿Eh? ¿Te las comes? Eh, más o menos No, no Llama Leopoldo, Leopoldo Salta, salta Ah, mierda, he muerto yo Eh, sacarle a Leopoldo de ahí, Borzo Sacarle a Leopoldo de ahí Ojo, que han saltado todos los bichos Mejor, perfecto, perfecto Sacarle a Leopoldo de ahí, rápido, rápido Sacarle a Leopoldo de ahí Vale, perfecto, chaval Le he roto, le he roto el, el de este Ya podemos entrar, eh Ya podemos entrar Rápido, rápido, rápido Sí, sí, pero hay que ir súper rápido, tío Hay que ir muy rápido Ah, mierda No he contado con que me matase, tío Pensaba que solo le dispararía a los A los bichos, tío He roto el... Están, son bichos detrás de tu Leopoldo, chaval ¿Qué dices? ¿Qué dices? Corre, corre, matadlos, matadlos Entre todos podéis, no me jodáis Le han quitado la mitad de la vida a Leopoldo, eh O sea, tranquilo, que va bien, va bien, va bien Vale, tenemos que entrar súper rápido Y meter C4s a saco, tío Para acabar de reventar todo Lo tenemos ya, eh Pero... Solo ese pequeño... Uf Tengo que respawnar súper rápido, tío Antes de que los vuelva a colocar los... Las mierdas esas Vamos, 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 vamos Vamos, 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 compañero, vamos ¿Cómo vale, Leopoldo? Va bien, va bien Vale, vale, vale ¿Y mi cuerpo, y mi cuerpo? Está por ahí abajo, en el lado de la mano ¿Tienes... ¿Tienes C4s, Choli? Eh... Sí Ah, se ha quedado en el aire, mi cuerpo, tío Se ha quedado en el aire Déjamelo, 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 déjamelo Rápido, rápido, rápido Hay que subir, tienes que subir, tío Tienes que subir rápido Voy Está ahí el paracer este Tienes que subir rápido Corre, corre, corre Hay que subir arriba, eh Chicos, chicos Tienes que subir rápido y meter C4s, tío ¿Puedes subir, Chori? Eh... Sí Con los ganchos, con lo que sea Voy a intentar recuperar mis cosas Joder, se han quedado en el... Que falso, tío Tío, se ha quedado súper rápido Está volviendo a colocar las toretas Mierda, las ha vuelto a colocar ya, tío Las ha vuelto a colocar ya, las toretas, tío Me parece ¿Has vuelto a colocar? O ha puesto otras, no lo sé No, da igual las que ponga, tío Loco Hay dos bichos de esos ahí Atrás, dos queens atrás Dos kings Uno pintado de navidad, tío ¿Eh? Lol, sí Sí, sí Mirando ahí ¿Quiénes son esos? ¿Lo puedes ver? No, no son nadie, ¿no? Ah, sí, son alguien, ¿no? ¡Oh! Siguieron muy tutorial de hacer... De cómo tamear al de este Jajaja ¿Ahora, solo le he quitado 8 al calcino? Solo le he quitado 8 al calcino, tío La... Tú, tío Me he puesto más torretas, eh Da igual las torretas que ponga Da igual las torretas que ponga Se rompen facilísimamente las torretas Bueno, no se rompen Pero se rompen los... Los electrónicos Si subes ahí con el... Bueno, con el dragón No sé si va a ser muy... Ya, ya no subas Yo creo que el dragón pilla ¿Cómo los tiene, Chori? Míramelas Anda, por favor ¿El qué? Mírame cómo están los electrónicos puestos Los cables Bueno Tío, qué suerte que ha tenido Te lo juro, el tío Ha sido como... Se nos cae el servidor, ¿sabes? Justo raideando, tío Justo raideando, ¿sabes? Vale, los tiene... Por fuera, ¿no? A ver si me pongo aquí Quizá no me va Oh, me va, tío Los tiene por fuera, sí ¡Me ha puesto una torreta aquí, el pavo! Ya, ya, ya Mejor, mejor Que te ponga las torretas ahí Tú, tranqui En cuanto le suba la vida Me la ha puesto en la cara La torreta, ¿sabes? Ya, ya, ya Va de ese palo Ay, Dios mío, tío Tío, qué... Ah, qué suerte, de verdad Ah, qué rabia Qué rabia, tío Qué rabia Qué rabia, tío Esto es la rapidez, sí Pero el problema de la rapidez Es que las... Las plantas te ralentizan un montón Las plantas ¿Qué? Y no se puede con las plantas ahí Ponerme carne en el bicho, porfa ¿Ponerme carne en el bicho? Ponerme carne en el bicho Además, mi cuerpo se ha quedado ahí Todo bugueadísimo, ¿sabes? Mi cuerpo ahí En el aire, ¿sabes? Se ha quedado Debería de caer, pero bueno Qué suerte que ha tenido Te lo juro, eh, tío Ah, qué rabia Qué rabia, tío Su día de suerte La ha gastado ella Su día de suerte, vamos Gastadísimo, ¿sabes? Gastadísimo, loco ¿Cuántas... ¿Ha quitado las torretas de atrás? ¿O las... ¿Y las ha puesto todas delante? Míralo, Chori Mira a ver si queda alguna torreta atrás O si son torretas nuevas Es que el cabrón me la ha puesto ahí en la cara, ¿sabes? Voy a mirar para arriba otra vez Pero... El calcrino aguanta un montón las torretas, ¿eh, calcrino? Sí Le podemos decir al chaval que nos lo deje Oh Me bugue, ahí está Le podemos decir al chaval que nos lo deje, tío Está... Está haciendo el de esto Aguantando el daño Claro, por eso, por eso Tanquea bastantes torretas Yo creo que lo podemos readear Con un calcrino Sí Espérate, a ver Las están moviendo todas alante, ¿no? Por lo que se ve Las están moviendo todas alante Este... ¿No es el tío este? ¿El de la base? ¿Quién? ¿No es... ¿Son los ermitaños? Sí Pues está aquí abajo En un... ¿En un qué? ¿En un estego? Rayo de a, rayo de a ¡Loco! Tuviste una suerte que no te la crees ni tú, loco No te la crees ni tú la suerte, loco Lo rojo Date quieto si no quieres morir Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Que no pueda tocar las cosas Déjalo ahí, déjalo ahí Para yo no serme tu mamada Dile que te deje el cacrino No se anda con mamadas No se anda con mamadas Dice Sam ¿Cómo lo tiró? Qué bueno Dime, dime Dime, dime Este, mi compañero Dice que si le das alianza Luego, luego Eh, Chori, dame Ponme más carne, porfa En el dragón Dime Ponme más carne en el dragón Dime que te deje el cacrino Y tanqueamos las torretas, tío Rápido, va Compañero, déjame El bicho este Ahora te devuelvo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora te lo devuelvo Déjame el bicho este rojo Cacrino Ay, Dios mío Madre mía, chaval Espera Es que para no matar tus bichos Porque si golpeo te va a hacer daño Nomás no me vayas a matar un cangreco, eh No, no, dile que no me va a morir Que lo hacemos No te lo mato, no te lo mato, compañero Espera, espera ¿Tenemos más carne, tío? Para darle al dragón Sí, sí, estoy poniéndote, estoy poniéndote Hostias, ¿de quién está con esto? Ahí está, ahí está, ahí está Sí, me puedes dar alianza para no matarte nada Ahí está Espérate, espérate ¿Le doy alianza? Eh, luego, luego Luego, luego te la doy Luego hablamos de las alianzas, tío Que si no es una movida y estamos aquí perdiendo el tiempo, tío Luego hablamos con ellos de las alianzas y lo que quieran hablar, si quieren Pero ahora no podemos No, aquí El dragón de Rosita hay cosas, eh Sí, estoy mirando Toma, toma, toma ¿Qué hay, qué? No, con una arma dura y meta Muchas gracias, compañero Vale, ¿cuántas flotas hay detrás? ¿Están detrás o delante? Delante hay dos, veo Desde aquí ¿Y detrás? Detrás no lo sé porque desde aquí no veo ¿Delante hay dos? Lo más que tengo que... ¿Ha movido una atrás el tontes? No tiene mucho vida que vamos Puede ser Subo un poco y lo miro Sí, subo un poco y mirolo, porfa Tienes que mirar cuántas flotas hay delante Así que sigo por aquí, que no me den Que no lo veo desde aquí abajo, tío ¿Quieres que me peguen a mí? Sí, puedes hacerlo con el Kakrina Pero muy rápido tiene que ser, eh Saltas tú y salto yo detrás, ¿sabes? Sí, desde aquí veo dos Cuando puedas, salta Voy Ahí, ahí, ahí Pero salte, quédate arriba No puedes, es que no llega tanto ¿No llega tanto? Sí, sí que llega, sí que llega Te está pegando a ese Kakrino, tío Ahora no se está tanqueando a la mitad de las torretas Choli, Choli, tienes que saltar para adelante Voy, voy ¿Tienes T4, es faceback? No No, no llego, eh ¿Alguien tiene T4, es de vosotros? Eh, yo, yo, tengo una Pásamelo, pásamelo Vale, pero te voy abajo Dale, dale, dale Ponte yo, ahí, algo así al lado Ponlos en el cangrejo Es que me revinta a mí, ¿no? El bicho Me va a matar Vale, vale, las tengo, las tengo Está el tío aquí arriba, eh, lo estoy viendo Vale, ¿me puedes mirar eso, porfa? ¿De las torretas? ¿Es va? Sí, estoy intentando Pero desde aquí veo dos Pero está el tío ahí, eh O sea, puede poner más en cualquier momento Da igual, da igual Da igual las que ponga, da igual las que ponga Como si pone 300 Vale, te caigo, buena, caigo Como si pone 500 Como si pone 500 torretas Da igual eso No, como es Puso al jugador Ahora Cuidado, puso torretas para solo jugador Joder Joder, va a estar complicado Al final esto, tío Sí, sí, se nos va a complicar, eh Se nos va a complicar la cosa Acaban de decir de poner las torretas solo a jugador o algo así Las han puesto, las han puesto solo a jugador Pero que no pasa nada, que no pasa nada Si el cacrino está delante del jugador Le disparan al cacrino Vale, me estoy subiendo aquí a la puerta A ver qué chulo ojo ¿Puedes, churicillo? Saltar ¿Tú? Saltar para arriba, ¿puedes? Sí Pues no acaba de llegar, eh No llega, tío Mira, desde ahí llegas, ¿no? Desde ahí, desde ahí llegas, ¿no? Me meto aquí, eh Venga, va Sí, rápido, rápido, rápido Salta, salta, salta Oh, espérate que no salta No, tío Madre mía, y te caes Vale Se bubea con todo, tío Ha puesto 4, eh, fuera Vale, perfecto, perfecto Cuanto más ponga afuera Mejor Venga, rápido, rápido, churicillo Tienes que salir, salta rápido No, ahora es Navidad, no, por favor No puedo más Me va a reventar Que no llega, rojo Salta a la piedra de al lado Y luego salta al otro lado, tío Sí, pero se me queda bubeado en la boleta Pero salta para arriba, no saltes para adelante Salta para arriba, no para adelante Salta para arriba, para arriba, para arriba Ahí, ahí, ahí Se me ha roto los ganchos Vale, tienes que ir para otro lado Para que las torretas te peguen Si no te pegan las torretas, mal Oye, me está arreglando todo a mí ahora, eh ¿Seguro? Sí, corre, 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 corre Por eso es a la mierda Vale, vale, creo que las he roto Creo que las he roto, eh Vale, ¿puedo salirme? Sí, sí, no, no Bueno, sí ¿Puedes meter a...? Buah, ahora es cuando deberíamos de... Espate, espate No es que no veo nada, tío ¿Las he roto? ¿Faceback? Eh, creo que no No, hay más ¿Dónde hay más? Delante todas Y a ver detrás Las de delante, las de delante están caídas Las de delante, las de delante están todas down Vale, pues creo que detrás no queda ninguna, eh Vale, hay que entrar rápido Hay que entrar rápido, hay que entrar rápido Faceback, puedes entrar Bájate aquí abajo Me ha cegado, eh, me ha cegado la planta No ve nada Necesito un gancho, tío Choricillo, trae el cangrejo aquí delante, choricillo ¿A dónde? Para que te enqueen las plantas y que Faceback pueda entrar Buah, que no me deja moverme Pero salta, salta Ves saltando Me tienen acorralado los estiagos No puedo saltar, tío Espérate, que los cojo ¿Están activas? No, bájate, bájate Sí, las de delante sí que están activas, eh Las ha vuelto a arreglar, tío Las ha vuelto a arreglar porque estaban caídas hace un momento ¡Pega, pega, choricillo! ¡Pega, pega con las dos manos, con las dos manos, pega! ¡Rápido, pega! ¡Para la derecha, más a la derecha! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¿Han caído? No ¡Pega, pega con las dos manos! Vale, han caído, han caído, han caído ¡Mata al tío, mata al tío! Han caído las torletas, se han caído las torletas Vale, yo he matado al tío, eh Vale, perfecto, perfecto ¡Han caído las torletas! ¡Rápido, rápido! Faceback, tienes que subir ¿Me puedo mover? No, no te muevas, no te muevas Mantente ahí un momento ¿Cuánta vida te queda? Me queda poca vida ¡Rápido, tienes que mantenerte ahí el máximo tiempo posible! Faceback, tienes que entrar y reventar las torletas, tío ¡No puedo, eh! Estoy aquí súper bugueado Vale, espérate, estoy subiendo yo Voy a subir yo Es que necesito un gancho para subir, tío Necesito un gancho, tío ¡Ah, necesito un gancho, tío! ¡No puedo subir así, tío! Espérate Voy a ver si alguien tiene gancho, tío ¿Alguien tiene un gancho? Chori, solo te están pegando las plantas de destino Te están quitando vida, tío Te están quitando 8 de vida, tío Y 6 Ya, ya, ya ¿Alguien tiene un gancho? Aguantas, aguantas, Chori, aguantas Toma, toma, toma Rápido, compañero, rápido Si quieres te lanzo allá arriba No, no, no Un gancho, un gancho de los de... No Me han empujado, eh Un gancho de los de clavarse en la pared Un piolet Yo tengo uno, pero casi roto ya No creo que... Faceback, ¿tienes tú alguna? Eh... El gancho de la pared, sí Toma, 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 toma Tú, tienes que tanquearme Tienes que tanquearme Toma, ahí lo lleva Tienes que tanquearme las trocatas, tío Para que pueda subir Voy, 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 voy Joder, el maldito este hago este de mierda Necesito una pechera necesito también ¿Me puedes dar la tuya, Chori? Eh, voy Tengo otra vez, me cambia ¡Toda mi pechera! ¡Toda mi pechera, dice! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¿Me lo ha dado o no? A ver, sí, sí, me lo ha dado, me lo ha dado Gracias, compañero ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Tómalo y lázalo! Mantén presionado clic derecho o clic izquierdo Y lo vas a lanzar Y luego presionase para lanzarlo ¡Vamos, rápido, Choricillo! ¡Sube! ¿Tenéis C4 para reventarlo? Sí, 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 tengo, tengo Vale Vale, espérate, eh Que me voy para arriba Está jodido ya, está jodido Joder, caigo, ¿qué hago bien? Vale, vale, caes perfecto, caes perfecto Sí, estás aquí Vale, vale, vale Aquí no tienes, no tienes ¿Tienes? Sí, sí, sí ¡Joder, me estoy! No me deja colocar, tío Y aquí, aquí a la perecha que hay Dice que hay escombros, que no puedo ponerlos Espérate No puedo ser Espérate Dice que hay escombros, tío Que no puedo ponernos porque hay escombros, tío Aquí me dejará No, va esta torreta, ¿no? No, esta no Tío, no me deja colocar el C4 Porque dice que hay escombros ¡Qué heavy! No rompáis nada más, no rompáis nada más Vale, vale Esto es una burrata como aguanta el daño ¡Ya está! No tiene balas, no tiene balas Ya está, ya está, ya está ¿Ya no tiene balas? No, no tiene balas, no tiene balas Ya está, ya está, ya está Rápido, coge las cosas que hay en las cajas Las cosas que hay en las cajas, rápido Terechillo, cárgate las plantas Cárgate las plantas, pégale las plantas Vale Vale, chaval Le acabo de quitar 300 balas al tío que mataba Vale, 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 perfecto, compañero Joder Hay unas plantas estas de mierda Joder, tío ¡Qué mierda de vida, de verdad! Tiene un montón de perlas, tío Al menos eso que nos llevamos Y seguro que el tío ha entrado porque me ha visto en directo, ¿sabes? Que le estaban agregando la casa Me jugo lo que sea Gua, que de perlas, loco Hay un montón de perlas, ¿eh? Entonces nos corramos, loco Ojo ¡Eh, choricillo, que me has cogido, desgraciado! ¡Hostia, que está el tío con el perro aquí! No tengo nada para defender ¿Dónde está? Que no lo veo Aquí, aquí, aquí ¡Métale, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, choric! ¡Cógelo, férmelo! ¡Tú pega, pega, pega! ¡Pega ahí, pega ahí! ¡A saco, pega ahí! Vale, ya me deja poner C4, ¿eh? ¡Loco, le voy a tirar la casa! ¡Al suelo, loco! A mí sabe que yo no veo nada, ¿eh? No veo nada Vale, le están dando, le están dando, le están dando ¡Uf! ¡Está aquí, que está aquí, que está aquí! ¡Choricillo, me están moviendo de una manera increíble, choricillo! ¡Uno, que no veo nada! ¡Tú pega, saco, choricillo! Vale, yo pego ¡Súbelo, Poldo! ¡Súbelo, Poldo, cuando puedas! Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Se ha ido ya ¡Uf! ¡Chaval! ¡Con falta! Aquí hay una planta pesada, loco ¡No veo nada! ¡Loco! ¡Esta casa no va a quedar! Ni la... Ni la... Ni la gracia va a quedar esta casa Va a ser como la gracia de choricillo ¡Inexistente! ¡Guay, chaval! Lo hemos pasado mal, ¿eh? ¡Oye, lo hemos pasado fatal, loco! Lo hemos pasado mal, ¿eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Dios, qué descanso de oídos y de todo! Sí, pero esto sigue aquí, chaval, esto, ¿eh? Espérate ¡Choric, no me muevas, hijo mío! Ya está, ya veo Vale, a ver Joder, ¿pero cómo aguanto tanto esta mierda? A pegarle aquí ¡Madre mía, tío! ¡Loco! Me lleva Leopoldo, te lo estaban intentando matar ¿En serio? Sí, está nada de vida ¡Buah, chaval! Llévatelo, llévatelo, llévatelo Que no me lo maten, tío Leopoldo es mi posición más preciada ahora mismo ¡Tío! Estoy cogiendo de las balas a las torretas, tío Tiene un montón de balas a las torretas, tío ¡Loco! Estoy cogiendo cosas de aquí ¡Qué flipas! ¡Madre, pero te lo han dejado muy heavy, eh! ¡Vete, vete, vete! Llévalo a la base, tío, hace falta Llévalo a la base ¿Pero quién estaba pegando? No lo sé Se ve que han bajado los dinos Los de la base ¡Hala, loco! Mira, comidita Fantástico No me lo maten que le he vuelto a la posición más preciada que tengo ¡Pero cuánta vida tiene la planta esta! ¡Mucha! Sigue pegando, choticillo ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Por fin! A ver ¿Este tío quién es? ¿Este tío? Por el amor de Dios, no pierdas mis cangrejos ¿Quién es este? Ah, no, 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 este es amigo ¡Están subiendo todos, tío! ¡Lo cojo y los tiros del cangrejo! ¡Loco! ¡A la mierda, generador, loco! ¡Madre mía! ¡Cuánta gasolina tenía, loco! ¡Loco! ¿Este tío tiene gasolina aquí para Para un mes entero? El tío ha huido, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Ha huido al final ¿Se ha ido? No sé Ya, se ha ido, se ha ido Se ha ido No sé para dónde se ha ido Pero se ha ido, tío ¡Oh! Me tengo mascotas Pero se ha dejado Todas las balas de las torretas Todas las balas aquí De estas torretitas A ver Esta no tenía balas ya Yo tampoco Yo tampoco Sí, déjalo ya, déjalo ya Este que huevo es Este hago, eh ¡Qué cabronazo, loco! ¡Qué cabronazo! Aún sigue Sigue escuchando Ah, no, es esta mierda, vale Ha tenido mucha suerte La verdad El tío este, eh Sinceramente Ha tenido una suerte El chaval Podrías haber hecho Un rideo súper limpio, tío Pero es que ha tenido una suerte El chaval Que lo flipas Pero que lo flipas, eh Algo bastante serio Algo bastante serio, eh La suerte que ha tenido Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, hijo mío? Es lo que hay Es lo que hay Ahí voy a bajar para abajo Una pechera con alas Perfecto para bajar ¡Qué pisada! La gente está como de pito, tío Me cago en la leche ¡Uff! ¡Compañeros! Compañeros Vamos a dejar Luego, ahora seguiremos Cogiendo cosas y todo eso Pero es un percalo De tener que llevar las cosas y tal Vamos a... Espera ¿Y este pavo quién es, tío? Este pavo Ven, ven Que te doy un besito ¡Loco! ¿Qué te pasó, loco? Al final te rodeamos Con la tontería Vamos a ver ¿Dónde están ¿Dónde están tus cómplices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde están tus cómplices? Contesta ¡Uh, loco! ¡Fedback! Creí que había sido el dragón tuyo Y que había muerto ¿Cuál fue el que murió entonces? ¡Lanzalo para arriba! Ese es el de Rosito, este ¡Lanzalo para arriba! Como si no hubiese un mañana ¡Sí! ¡Pero espérate, espérate! ¡Pero no lo han lanzado todavía! ¡Esperate, espérate! ¡No lo han lanzado todavía! ¡Esperate! ¡Chorecillo, dame un C4! ¡Dame un C4, chorecillo! ¡Un momento! ¡Mantenlo, eh! ¡Chorecillo, un C4! ¿Dónde estás tú? Aquí, delante del... Yo estaba ahí dentro de la casa Un momento, eh ¡Delante, donde abajo! Aquí, aquí, delante del cangrejo este, abajo Sí Oye, loco, ¿está donde va a trabajar al rifle? ¿Dónde vas a trabajar al real? ¡Vale! Dos, 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 tres ¡Ahora es con el Ravager! Espérate, espérate porque ahora ¿Vamos a hacer...? Chicos, ¿os gustan los fuegos artificiales, compañeros? ¿Os gustan? No los mates, no los mates Te mandalo volar, mandalo volar ¡És el hueco! ¡Escúchame! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Escribe! Dime que te va a gustar, dame un C4, cholicillo No, espera, mandalo a volar, mandalo a volar Que si, que lo voy a mandar a volar Estate quieto Chicos, un momento que voy a explicar una cosa El chico del cangrejo Estate quieto, eh, chico del cangrejo Estate quieto, bicho, leche Espérate que este reaper, este reballer Está como... Lo puse en pasivo, lo puse en pasivo Joder, tío, el pavo este Pero que está, que estoy haciendo, niños Pero que me agarro mi cangrejo Vente, vente, vente para aquí que no se aclaran los niños estos Dejalos ahí con sus movidas A ver, quieto, quieto, eh Quieto un momento Quítate a lo lejos Quieto un momento, quieto un momento Mierda Joder, quieres estar quieto un momento, por favor Por favor, tío No se me oye A ver, compañero, speak rat El del tío que tienes pillado al malo Quédate quieto un segundito, por favor Vale Que no en la frente No sabemos por qué no se le oye entre el juego Tío, no, no, ya he perdido el... El de este, dame el... Oye, que le van a explotar el cangrejo yo creo Que no, que pesados, joder Dejadme un momento Dejadme un momento, por favor Madre mía No, no te oyen, eh Que hace Lo ha soltao Lo ha soltao, tío Tranquilo, tranquilo, que no me muevo Está aquí, está aquí A ver, estáte quieto Estáte quieto de todo Dile al del cangrejo que se esté quieto un momento Si, sueltenme, sueltenme ¿Lo han cogido? Si, 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 lo tienen cogido El Spiggy Raider Dile que se esté quieto Ahora quieto ahí A ver, que pasa Que no se te oye Hola Lo tiro al aire Y lo hacemos explotar Tienes tres, dos, uno, y explota, ¿vale? Vale 3, 2 Espérate, yo me dejo porque no me confío Que se lo van a tronar jajajajajajajajaja oos 87 Ha sido óbvio tío Madre mía ¡Que mente que tengo! Es increíble La mente que tengo para joder a la gente de verdad Es é increíble, eh, de verdad te lo digo Impresionante Ay, Dios mío Ay que risa, yo creo que ya Esto ha sido ya el El clímax, ¿sabes? El clímax, tío El Raider no habrá salido 10 de 10, pero al final Ha sido legendario, loco Ay que bueno Brutal, tío Bueno compañeros, vamos a dejar Aquí el directo, espero que os haya gustado Un montón, que se hayan reído Mira como estás viendo desgracias, mira como estás viendo desgracias Como les gusta, eh Como les gusta los fuegos artificiales a mis niños Esos son mis niños Bueno compañeros, espero que os haya gustado Montenas del directo, muchísimas gracias A todo el mundo que ha estado, a todo el mundo que ha donado A todo el mundo que ha estado ahí Apoyando en el pechito compañeros, como siempre Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado, otro día haremos otro No os preocupéis compañeros, que siempre hay días para hacer directos Un besito a todos Un saludito a todos y hasta mañana Adiós Adiós Ay Dios, que bueno que ha sido Uy, que bueno Como ha quedado el cangrejo, eh tío El de la batalla, madre mía Mira como ha quedado el cangrejo del choricillo, tío Bueno, aquí ya, el choricillo Ay Dios mío Está todo reventado, loco Tío, a Leopoldo sí que te lo han dejado fino, crack Ya, eh